¿Cómo están? ¿Qué tal? Este es El Mundo y aquí estamos en un nuevo video en estreno para el canal este de Tom... No, Multiverso, chicos y chicas. Esta vez vamos a jugar con Tom y Eric, ya, en modo pisuras. Y, nada, vamos de una. Vamos a ir a hora de surfear. Por ahora no lo tengo, no lo he experimentado, ya. Pero vamos a ir a este modo. Recuerden que este es, como, más que nada, no importa más que nada, la historia. Chicos y chicas, también les quiero mencionar de que muy pronto saldrá un cómic de Multiversos. Así va a explicar más la historia todavía. Es canon en el juego, obviamente. Bien. Ok, tengo que usar a la Mujer de Maravilla. Ah, pero no tengo este. Cachorrero, nos invitó a todos a una pequeña fiesta en la playa. Qué bueno. Que empaqueé esto para la ocasión. Ok, vamos con aunque maravilla playera. Por así decirlo, de alguna forma. Es hora de acabar con esto. El tendríeo a su mano muy grande. Por 3 minutos. Por los dioses. Por Zevinskira. Por la diosa. Por el poder de Ares. ¿Qué te puedo creer? ¡No! ¡Casi me caí, Goyo! ¿Me caí? Estoy de vuelta y las cosas no volverán a terminar igual. ¡Gelos! ¿Quieres que yo pierda? ¡No! ¡El que fue azul! ¡Casi me manda de vuelta a Smallville! ¡No te apagas! ¡Justicia! ¡No te apagas! ¡Bien! ¿Crees que me quedaré sin hacer nada? ¡Perfecto, chico! ¡Perfecto! ¡No se trata de lo que mereces! ¡Se trata de lo que crees! ¡Eso es correcto, chico! ¡Bien! ¡No es el que me quedo! ¡Yo, joker y garnet! ¡Vas a empezar con joker! ¡Vamos! Tome y a rey. ¿Por qué vamos a subirlo? Oh, rayos, no puedo disfrutar de la playa con el estomago vacío. Bueno, eso lo dijo Chucky, en realidad. Mojo Jojo, I'm right to inform you that Mojo Jojo does not work with clowns. Arriba y muy muy lejos! Bien, punto ganador. Equipo azul. Soy un maleante. Juro que le hará un nudo triple a tus entrañas. Desde abajo del mazo. Oh. No. Bien. Por ahí también me caí. Equipo rojo. Estoy bueno para caerme. Bueno, vamos con carne. Joder, con box money. No, con box money. Ah, bro. No, tengo gremium. Bueno, ya con Jason. No sé tú, pero yo pretendo ganar el partido de voleibol. Practiquemos la verticalidad a saltar. Dime, ¿no? Me iogué parecer. ¿Qué probabilidades había de eso? Vamos. Vamos. Perfecto. Va bastante bien, chicos y chicas. Ok. Garnet, ¿es buena para los clavados? Casi me ofende que tengas que preguntar. Este es como el loba que tienen todo el anime, por decirlo. Bueno, este no es anime, pero el típico episodio de playa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mala suerte! ¡Nunca estoy sola! ¡No puedo romper eso! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Atenea! ¡No te defraudaré! ¡Victoria! La realidad depende de mí. ¡Estoy hecha de fuego! Perfecto. ¡Uh! Esto es bueno. Puedo ir con Vox y mejor... ¡Ah! Pero es que no puedo... ¿Quién es bueno para saltar? ¿Dónde estás? Carly Queen... Marvin... Para allá vamos con él... Bueno. ¿Sabes cómo jugar rompe? Los objetos no. Yo los coloco y tú me muestras que tan rápido los puedes derribar. ¿Qué con él? ¡Ah! ¿Y con Jason? Perdón chicos, si me confundo. Eh... Con Jason no sé si podré hacer lo que soy tan lento con Jason. Espero que me sea tan difícil. Es difícil. ¡Ah! No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! Me salió fácil, menos mal chicos y chicas. Vamos a cambiar un poquito la canción, espéreme. Ok. Bueno, ya hicimos lo de arriba así que podemos ir por lo de abajo. Ya le ganamos al Joker. Vamos con doble banana. ¡Ah! ¡El área Stark! Tengo un poco de hambre. Pero no veo comida por ningún lado. ¿Quién se atreve a acercarse al banana guardia congelado? Supongo que una banana congelada es un bocadillo tan bueno como cualquier otro. ¡Holi! ¡Prepárense! No me interesa contra quién pelear. Solo me dirijo al objetivo. ¡Acapte! ¡Ah! 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 ¡No te podré! 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 ¡Bien hecho! Perfecto ¿Vamos con Harley? ¡Oh! Tengo que ir con Shaggy ¿Tenía este Shaggy? ¡Ni idea! Cielos, me estaba preparando para comer pero mi herera de emparedados está vacía ¿Quién se roba la reserva de emparedados de alguien? ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡No! ¡Prepárense! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡¿Quién se atrevió a hacerme eso?! ¡Ah! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Escuchá que es Super Saiyan! ¡No quiero presumir ni nada! ¡Pero oye! ¡Eso estuvo genial! Bien, este ya lo hicimos Vamos a ir contra Taz Y después contra Cachorra, ¿no? Quieren robar tacos de Taz ¡Ay! Lo siento amigo Eran... ¿Tuyos? Taz come cachorro elástico por eso Perdón, mi mala Mi dos en chicos de chicas, pero bueno Bueno Parece que esto lo vamos a estar pasando rápido, ¿eh? ¡Boom! ¡B& ¡Ah! ¡Aha! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ah, no alcancé! ¿Taz no perdió? ¡Tú perdiste! ¡Ah, no alcancé! Pero si la convertí como 3 veces a Taz, pero bueno, no me la dio Bien, ¿vamos a ir contra Cacharrano? ¿Cuántos aquí? Te dice un amigo, crujiente Lo llamo Emparedado Emparedado ¿A dónde se puede hablar? Lo siento, ¿era tú y yo? No sabía que Cacharrano hablaba, en serio Bueno ¿Eres un reno? ¿Un perro? ¡Decídete viejo! ¡Decídete viejo! Punto ganador Equipo azul Buenísima Buenísima, buenísima chicos Buenísima, buenísima Muero por platicarle a Stubidoo sobre esto Caos ¿Cuánto nos queda? Que lo hagamos haciendo rápido No tengo que hablar todavía Así que por lo menos estamos bien en ese sentido Qué P Ah, una pelota de voleibol Te mostraré Que te va a encantar Uy, gigante hierro Tengo los dedos cruzados para que sea un desafío No, a ver Vamos Bien Buenísimo No, bueno, ese es mi hijo, ¿verdad? Se necesita más que eso para vencerme Que no cunda el pánico Pero creo que el yo de sandía Se lo Alguien se lo robó No, no, se reveló, perdón Das comer a todos No, 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 no Taz recibe trofeo para comer Estuvo bueno igual Gigante hierro, caos Tom y Jerry ¿Por qué hace tanto calor? Cielos Se está sobrecalentando Haz algo rápido No, no, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡No te la pucarás! ¡Buenas! Ok, vamos a ir para arriba Jugar en este calor no es bueno para nadie Si quieres ser el mejor tienes que estar preparado a pesar del clima No soy una rama, nunca lo he sido, ni lo seré No soy una rama, nunca lo he sido, ni lo seré No soy una rama, nunca lo he sido, ni lo seré No soy una rama, nunca lo he sido, ni lo seré No soy una rama, nunca lo he sido, ni lo seré Tremendo caos Va para abajo ¿Cómo? ¿En serio? Espérame un poco a ver Me faltan 100 gremios para poder comprar la skin de por lo menos de TAS Es el problema que no sé cómo tener más premios A ver si soy bueno en esto Nunca he sido bueno en esto, ni siquiera en Vía Real No, 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 no ¿Parece que conseguí a las glim'ios o no? Que si la consigo Podría seguir en aquí Wow Sigues tratando de Polarizar el pez No te pongas conmigo Mira El gato idiota y su estúpido ratón Atormentan Atormentadón Los aman No entendí en realidad Pero bueno Tommy Jerry vs Tommy Jerry Mirror Match Tremble Townsville Your Mojo Jojo has arrived The Mojo Jojo shall be your doom Boom So So y ¡Bien! ¡Buena! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre su Guasón,illueve su Guasón,llueve su bubeguasón! Lleve su bubeguasón, otra vez, ese numerito nunca ha sido gracioso. tonterías todo el mundo ama al pez guasón te hace falta visión sí bueno a esas cosas no les falta el olor asco ojalá no hubiera llegado a esto dígame si ya habías escuchado ah 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 como si pudieran deshacerse de mí así de fácil ah ya veo por qué batman lo pasa tan mal contigo ah bien vamos con el gigante de hierro cielo gigante no aprendiste la lección la última vez te estás sobre calentando de nuevo pero hay hay sol que no quiero usar plata real porque no tengo chicos con vagón planes no 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 que no ¿Qué pasa con el gigante? ¿Qué pasa con el gigante? ¿Qué pasa con el grado? ¡Cajero! Ayuda, Steve, te importaría explicar por qué hay una versión gigante tuya en forma de sandía ¿Aterrizando toda la playa? ¿Sería más o menos extraño si te digo que la heredé de mi mamá? Definitivamente es más extraño, pero lo dejaré pasar porque eres lindo ¡Prepárense! Igual voy a intentar, chicos, obtener guerra en forma gratuita para poder pasar esto ¡Prepárense! ¡No! ¡Punto ganador! ¡Equipo! ¡Victoria! ¡Prepárense! Bueno, ¿derrotamos a Steven Gigante? Bueno, esta ciertamente ha sido toda una fiesta en la playa Sí, voy a estar sacándole semillas de sandía del cabello durante varias semanas Solo quiero decir que aprecio mucho a cada uno de ustedes Están todos juntos, creo que podemos salvar este multiverso Caliente, caliente Gigante, te dije que te quedarás en el agua Bueno, la recompensación de parada Ah, me encanta eso Bueno, ¿qué más hay? Eh... bueno Eh... Hicimos treinta y tantos minutos, pero voy a tener que cortar porque Chicos, quiero... quiero obtener todo O sea, me gustaría completar esto Tengo que tener un puro personaje de playa Que sería Taz, que es el más barato Me faltan cien gremium Así que... cortamos por ahora Hasta yo tener la... Lo que necesito ¡Ya! Chicos, me gustó el gratis Justo el personaje de Superman O sea, Superman gasté tres mil de... De la plata normal Pero la variante de Superman Eh... De playa, me la dieron gratis Así que... Bueno Para ustedes, amigos míos He hecho... Lo que creo Que los mortales llaman una piscina Lo siento, pero necesito ver... Un reporte sanitario del agua Lo siento, Black Adam Pero acabo de comer Pagarás por despreciar la generosidad de Black Adam Muy bien, no perdamos la cabeza Así que... Apa... ¿Se ha ocurriendo romano... Tenga man umm... He visto ¡Gracias! ¡Debería acabar así! ¡Cielos! ¿Quieres que yo pelee? ¡Gloria! ¡Hace un momento! Esto será una gran primicia Así tenemos todo chicos, todo ¡Gloria! ¿Con Lefantovir? No, tiene que ser con Superman Bueno, vamos con Superman, no ¡Cielos! ¿Qué pasa con las playas y los piratas? ¡Gloria! De todas maneras igual me negra porque si subí un poquito a Tommy y Harry A un nivel por lo menos ¡Te lo advierto! ¡No será fácil, eh! ¡Cielos! ¿Quieres que yo pelee? ¡Cielos! ¡Ja ja ja! ¿Quieres que yo pelee? ¡Conocimiento enciclomédico! Y un mejor futuro. De todos los días, hoy se me ocurre dejar en mi casa aerosol referente de tiburones. Se ve bacana Silchik con el gorrito de tiburón. Muy bien. No perdamos la cabeza. No perdamos la cabeza. Te reto a hacerlo otra vez. Mejor no. 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 No me gusta pelear, pero lo haré si es necesario. ¡Cielos! ¿Quieres que yo pelee? Bueno, no saqué tanto, pero algo en algo. Allá en Smallville nunca tuvimos torneos de peleas interdimensionales. Lo bueno es que terminamos esto, no al 100% porque no tengo todas las misiones, pero sí por lo menos el tema de la historia. Espero que ya pronto vuelvan a hacer más historias porque el modo de historia es el modo de historia, chicos y chicas. No sé si ustedes lo sabían o no se habrán dado cuenta. No sé si el viernes pasado hicimos dobles o hicimos uno versus uno. Porque lo que resta de 10 minutos podríamos estarlo jugando, porque quiero hacerlo de una hora nomás, chicos. ¿Jugándolo en uno versus uno o en dos versus dos? Voy a ver. Chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar dobles, ¿ya? Porque la semana pasada jugamos uno versus uno. Así que vamos a jugar dobles, ¿ya? Voy a intentar hacerlo de una hora y media. No sé, ¿ya? Pero eso. Así que para que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Y sigamos jugando este hermoso juego, para mí por lo menos. Chicos, chicas, a ver. Vamos a ir a las dobles y les tengo que explicar dos cosas, ¿ya? Va a ser un video de una hora, no más, ¿ya? Porque estoy muy, muy ocupado. Bueno, y les voy explicando cosas, así que vamos buscando partida, primero que nada. Vamos a ver cómo va en esta batalla. Bueno, primero que nada, chicos y chicas, en la descripción, en mi Atom Video, donde están todos mis redes sociales, vayan a mi página de Facebook, porque la he cambiado. Por causa mayor la tuve que cambiar y tuve que hacerla desde cero. Así que vayan y denle me gusta y seguir. ¿Por qué? Porque si no les avisa YouTube que estoy subiendo videos, les va a avisar la página de Facebook, tanto de los dos canales, de mi canal principal como secundario, ¿ya? Así que vayan, por favor. No es toda una sorpresa. No es toda una sorpresa. Solo levántate de nuevo. No te puedo creer. Ahora sí. Casi me caigo yo. Hey, vamos. No es justo. Voy a intentar un enemigo. Vamos aomemesas. Equipo azul Se tentaron el gran error ¡Gabulo! ¡Gabulo! ¡Historia! No sé qué le pasó a Shaki Pero igual estoy un poco largo ¿Qué dicen? ¿Quieren otra? Pero con mucho gusto Más que nada porque estoy haciendo varias cosas a la vez, chicos Así que, vuelvo a repetir Chicas y chicas en la descripción donde dice mi reserva va a ir a mi atom bio, ahí estará mi página nueva de facebook, vayan para allá porque si no le avisa a youtube que estoy subiendo videos, le va a subir, le va a decir facebook, ya lo tengan más que claro ok lo otro que tengo que mencionarles, chicos y chicas ya lo segundo a mencionar chicos y chicas este lunes a las 8 de la tarde, horas chile estaré haciendo directo, porque sale Jump Assemble, eso si igual voy a hacer videos para el canal principal y secundario, en la mañana, y en la tarde estaremos en directo jugando Jump Assemble, ese juego donde sale Goku, sale Naruto y hartos personajes de anime ya, está para Android subvención global ahí no vemos Shaggy ah estoy bien esto siempre me pasa ¿dónde puedo creeré? ¿dónde puedo creeré? ¿dónde puedo creeré? eso oye colega eso eso como el viento espero también subirá video en el primer y segundo canal en el canal principal estaremos en directo a las 8 voy a estar jugando Jump Assemble ya y ahí ahora después de esto le voy a dar un tercer aviso ya para que lo tengan más que claro de otra cosa sí esto seguro se va a poner muy feo no 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 siempre no 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 ¿Qué? No. Bien. Bien Chucky. Gracias Muy amables, muy agradecidos Es un placer Vamos Bien Bien Bueno, y tercer y última Como aviso chicos, el domingo También estaré Haciendo videos de estreno a las 7 Creo que voy a tener que volver a la mañana Ya, tipo 8 De la mañana Haciendo los directos Los días domingo O puede que los cambie el día sábado a las 8 de la tarde Así que ahí voy a estar avisando chicos En los videos Ya, porque por lo general ahora me estoy levantando Muy tarde, oye Muy tarde Y eso está mal chicos Agotarse tarde O sea, dormir tarde Y rendarse tarde Seguro, ¿verdad? No No ¡Au! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!